ay cabrón que es esto hey buenas noches Tecita Pink nos envía el siguiente video nos comenta que el guardia de seguridad de una plaza comercial en construcción en la ciudad de México comenzó a escuchar el llanto de un niño en un estacionamiento completamente solo donde nadie tiene acceso al ir a revisar decide grabar con su teléfono lo que registra es impactante vamos a verlo bueno pues estoy haciendo mi recorrido aquí hasta el último sótano son las 3 de la mañana vine hasta acá porque escuché a un niño a un niño muy chiquito pero pues hasta ahorita no veo nada están juntándose los dos sótanos aquí de dos horas no se escuchan no se escuchan ahí está donde está hey te escucho no dudo que sea alguien que está aquí como físicamente como físicamente pero se sigue escuchando ya no se escucha no se veía nada ya no se escucha ya no se escucha nada se le apareció algo bastante aterrador frente a él sin saber si era alguna persona o algo más decidió sacar su teléfono y tomar una fotografía vamos a ver lo que registro no se escucha nada no se escucha nada Jordi González de Catepec de Morelos nos envía el siguiente caso nos comenta que trabaja como trailero y una noche que llegó de un viaje se quedó a dormir en los dormitorios de su empresa nos cuenta que en ese lugar pasan eventos extraños después de que sucedió la muerte de una empleada que murió quemada en el lugar se siente su presencia de un modo escalofriante su amigo vio algo extraño y tomó una fotografía al revisarla se dieron cuenta que habían captado algo simplemente aterrador este es el documento a a a Gracias por ver el video. 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿No te voy a hacer daño? ¿Por qué no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Alejate? ¿Dime qué es lo que eres? ¿Dónde vives? ¿O por qué estás aquí? ¿No te voy a hacer daño? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No te voy a hacer daño? ¿No te voy a hacer daño? ¿Pero por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? me estás amenazando pero no quiero hacerte daño hay más contigo además muchas más que muchas más que escuchen muchas más que porque termo que te burlas pero es que no quiero hacerle daño yo solamente tengo explorar no vengo a ser rey soy cazador cazador ya de animales pero no te va a hacer daño escuche te quiero ayudar no vengo a hacerles daño está bien pues ya me voy pero pero porque hacen todo esto dígame pero porque hacen todo esto sabes que vengo bien protegido verdad uy no mames porque no puedo estar aquí territorio de quién dime tu nombre te quiero ayudar aléjate en nombre de cristo te quiero ayudar aléjate 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 ya me voy ya me voy a me voy Ay cabrón, una piedra No me agredan Miren, ahí están Ya me voy, diles que ya me voy Ya me voy Ya di que ya me voy Por eso ya me voy Ven, ahí está toda parada mujer, ven Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal No las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima